Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos amigos y vamos a hablar acerca de la situación política y todo lo que está pasando ahora mismo con esta esta contienda electoral que que bueno tendremos elecciones en febrero del dos mil veinticinco y lo que se ha visto un poco también es bueno el ejecutivo que es un presidente candidato básicamente y un montón de dieciséis binomios hasta ahora de lo que podemos ver los ecuatorianos no sabemos que que vaya a suceder más adelante en todo caso lo que sí se ha visto también es de esta papa caliente que tiene el gobierno y es que como él va a ser candidato a la reelección va a tener que encargar necesariamente el poder a su vicepresidenta como manda la ley ahora ellos sabemos están en disputa desde que están gobernando básicamente desde que se anunció que ganaron y bueno también se han visto en medio de una polémica porque y han habido denuncias de verónica abad a ser presidente por violencia política de género también de parte de una de las funcionarias de gobierno por diana jacome que a su vez denuncia a verónica abad y en fin todo esto en las últimas horas pues se ha registrado este cruce de denuncias en el tribunal contencioso electoral por esta misma infracción que es violencia política de género la asesora presidencial y también precandidata asambleísta por el oficialismo diana jacome presentó la última denuncia el 15 de agosto a la vicepresidenta quien antes como sabemos presentó una demanda el ocho del mismo mes contra el presidente no boa contra la cancillera el viceministro esteban torres y la misma jacome y bueno abad había pedido que se sancione con la destitución de sus cargos y una multa a la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años mientras que jacome ha cuestionado en su denuncia que abad no haya denunciado esta presunta infracción electoral mucho tiempo antes sino que lo hace ahora ciernes a las elecciones bueno todo esto un tema netamente político y hay un tuit que que menciona un mensaje de ex de grace jiménez en donde dice uno está al nivel de sus enemigos apunta grace mucho protagonismo le están dando a la vicepresidenta que todo un país le responda a una sola persona que hoy está lejos habla de la fragilidad que tiene el gobierno como está llegando el gobierno grace hasta esta fecha en estas en este momento preelectoral y de cara a las elecciones del dos mil veinticinco en febrero como vemos todo el panorama también ahora que que están diecisiete dinomios al menos de lo que se ve hasta ahora en esta contienda electoral todo lo que bueno se está viviendo personajes del pasado que reviven y que aparecen en papeletas más de lo mismo partidos de alquiler de candidatos de alquiler en fin un poco de todo lo que se ve en estas elecciones en estas futuras elecciones y también con el gobierno bienvenida grace jiménez consultora política gracias por acompañarnos y bueno como cuál es su análisis de todo esto que está sucediendo buenos días verónica que gusto compartir este espacio un fraterno y gran saludo a quienes nos acompañan a través de la señal de radio sucesos buen abrazo desde el sur del ecuador desde la bella cuenca bueno verónica yo creo que el problema no es cuántos candidatos están o precandidatos están actualmente en la papeletas sino quiénes son ya quienes representan un fin de semana bastante complejo para el gobierno nacional no sólo desde el tema político sino también desde cómo está viviendo el ecuador cuál es la verdadera realidad tenemos a manaví un poco más y unos días más se convierte en esmeralda tenemos un femicidio aún que no tiene respuesta y que ha manchado a las filas de las fuerzas armadas y sobre todo el incremento de la gasolina que según el presidente no va a hacer hasta un cinco por ciento pero más allá de esto el tablero electoral y golpea de alguna forma directamente al presidente no va con la sorpresa de la precandidatura de un candidato con el cual comparten el electorado un candidato con el cual comparten una bandera que es la seguridad pero sobre todo un candidato que podría darle problemas a la primera y la segunda fuerza política en el ecuador es decir al presidente no va y al correo ahora cómo se ve el hecho de que ya en topic ya haya participado para bueno postular para una presidencia que lamentablemente no no llegó y ahora tendrá que repetir a los candidatos que repiten a veces no les va bien ya no va a ser el outsider que fue en las elecciones pasadas y ahora también aparece con otro partido otro movimiento ya no está por los social cristianos sino por suma eso como lo toma el electorado y también que podemos esperar de qué tan bueno fuerte pueda ser para competir contra el presidente no va el tema dentro de la democracia del ecuador y el primero es que no tenemos un sistema de partidos eficiente pero sobre todo no tenemos una representación política adecuada de los diecisiete precandidatos cinco ya han participado participaron en las elecciones anticipadas anteriores pero sobre todo el noventa por ciento de ellos es decir sólo cinco o seis precandidatos o militantes de sus propios partidos el resto son invitados son manejados netamente por una supuesta primaria por una supuesta convención donde dan los nombres y donde le postulan para uno de los cargos más importantes que hoy requiere responsabilidad se quiere empatía pero sobre todo conocimiento sobre el entonces en conclusión verónica estamos diciendo que de los diecisiete precandidatos sólo cinco vienen de la militancia como tal de partido luisa isa jorge escala ahora ya bascal que se que se adhirió a la izquierda democrática y eh eh hendicron desde el partido social el resto netamente son proyecciones electorales y son partidos de alquiler ahora bueno dentro de todo lo que se está viendo y y bueno todavía no tenemos a los candidatos ya definidos porque hasta el final a finales de este mes se tienen que dar si es que se dan alianzas y eso podría modificar de alguna manera la papeleta pero ya vemos ese abultado número de de candidatos de binomios y también está esta situación del presidente candidato obviamente con su desgaste natural de lo que significa ser presidente pero también con esta papa caliente Grace que usted comentaba a propósito de esto en en ex que le están dando mucho protagonismo a la vicepresidenta y eso todavía no se sabe qué va a pasar en enero cuando tenga que encargar y supuesto encargarle a a su archienemiga y dupla verónica eso podría complicarle al presidente candidato para sus pretensiones de reelección dice que nosotros no debemos hablar de los partidos políticos no hablar de bien y mal sino describirlos y hoy el el problema que existe en la coyuntura política o el problema que hay en la política dentro del ecuador va más allá de lo que estamos viviendo entre la pelea de verónica va con el presidente no hoy tenemos un ecuador que tiene grave crisis que tiene diferentes crisis que no se ha logrado resolver ni antes ni ahora y espero yo esperaría que se resuelva después pero como le veo le veo muy complicado pero ni cago usted una reflexión de los diecisiete precandidatos cuántos de ellos tienen un proyecto claro de país ninguno cuántos de ellos tienen un proyecto de de más digamos un proyecto de país pero enfocado en el eje social ninguno cuántos de ellos están hablando desde de hoy los problemas importantísimos que hay en el país ninguno esa es la verdadera reflexión a la que hoy hago a quienes nos escuchan a quienes nos ven a través de radio el problema no es la cantidad del problema es a quienes se presentan y sobre todo en un país donde el crimen organizado ha hecho está claramente atascado que está claramente tomado por las bandas delincuenciales y ojalá no se repita lo que lo que vivimos en las delinciones del dos mil veintitrés una de las elecciones más violentas donde pedimos a más de cinco autoridades que hasta ahora el país no le ha dado una respuesta y lo de verónica vea simplemente es una estrategia y una cocina de humo lo que vivimos hoy en el ecuador a más de mostrar una que otra acción importante en TikTok estamos viendo una mediatización de los grandes problemas que que tienen los partidos políticos que es una polarización increíble estamos todavía debatiendo correísmo anticorreísmo la llegada de Ricardo Patiño genera también un golpe en el tablero porque se afirma la base que parecía que el correísmo lo iba perdiendo pero sobre todo el momento político en el que se encuentra el presidente Novoa muchos dicen que no está haciendo como tal política pero es mentir aparte de la mediatización y las costinas de humo que está haciendo de los problemas políticos que tiene en la en el gobierno también de alguna forma ha dado una muestra de que está trabajando en cuadros importantes lo que nunca vimos un ADN con un fuerte binomio como tal porque se están en el gobierno pero también cuadros importantes que han venido trabajando entonces no solo se ha centrado en la política gubernamental sino también en la política gubernamental en la política gubernamental sino en la política electoral le alcanzará Verónica no lo sé porque el Ecuador es un país de segundo todo puede cambiar de un día al otro lo que sí es claro es que hoy por primera vez luego de 15 años el correísmo no es la primera fuerza política en el Ecuador lo es el actual gobierno bien es complejo el panorama amigos 7 a 57 dialogamos con la consultora política Grace Jiménez por sobre esta coyuntura electoral y como bien lo apunta Grace en el Ecuador bueno un día se puede analizar una cosa pero el siguiente es el panorama puede ser totalmente distinto como ocurrió ya con las elecciones pasadas en la que bueno asumió la presidencia Daniel Novoa ahora nos vamos a enfrentar a las nuevas elecciones que son importantes porque ya se va a elegir por nuevamente cuatro años al presidente y vicepresidente de la república también a una nueva asamblea nacional y en esto Grace todavía se puede decir que es fuerte esta esta dicotomía de el correísmo y el anticorreísmo hoy a la gente ya no le importa tanto en realidad lo que esto pase para quienes estamos dedicados a los políticos a ver en dónde se en dónde está esta área gris a la que podemos aportar desde la campaña electoral desde un enfoque estratégico desde la comunicación política hoy en el ecuador tiene graves problemas de salud de seguridad de economía estamos frente a una de las grandes crisis económicas nunca antes vistas en el ecuador además de eso suma suma sumele la institucionalidad escuchaba la entrevista de la de la doctora Yolanda y que grave todo lo que está pasando en el sistema de justicia que grave todo lo que va a pasar hoy en el próximo año que tenemos la elección de la fiscal general del estado del consejo nacional electoral mientras los políticos hoy debaten si es que son correístas o anticorreístas hoy las mujeres hoy las niñas hoy los niños pero sobre todo en general los ecuatorianos están viviendo una crisis de seguridad nunca antes vista y que nos siguen quitando vidas y que no hay una respuesta del estado se dio la consulta popular se subió el incremento del IVA para mejorar las alternativas o las estrategias de seguridad y hoy vemos al mismo Ecuador de hace seis meses. Ahí aquí hay un ejercicio importantísimo Verónica el encuestador Emacén hizo un ejercicio espontáneo dentro de su gran análisis sobre cómo se encuentra el país preguntó a la gente quién quería que sea su presidente el veintinueve punto uno por ciento de Sanobo un ocho por ciento a Luisa González pero hay un quince por ciento que está preocupado por la seguridad y busca un candidato de seguridad y ha planteado espontáneamente el topic. Por eso es la sorpresa de este fin de semana y por eso es un golpe importante para el gobierno que debe revisarlo con todas las pinzas estamos a doce días aún de que ya se digamos se conformen como tal los las candidaturas oficiales sin embargo hay que mirar por qué la gente dice topic porque es importante que la bandera de la seguridad está siendo más importante que la economía esto nos va a dar los cualitativos en estos días a quienes se dediquen a a hacer estas encuestas pero lo más importante es que hoy más del sesenta y dos por ciento de la gente no cree en los sistemas de partidos y más del ochenta por ciento de la gente no cree en la política como está establecida hoy por ahí en el Ecuador. No creo en la política y tampoco en los políticos tradicionales al menos de eso coinciden algunos analistas Grace y lo que sí quizás tiene de ventaja el actual presidente es que él no es un político tradicional y que se comunica de una manera distinta que de alguna manera llega a la gente a las nuevas generaciones usted ve eso como una fortaleza de cara a estas elecciones poquito Verónica yo creo que esta dicotomía o yo creo que es narrativo yo creo que esa ese discurso del nuevo Ecuador ya se está desvaneciendo porque porque vimos las vemos las mismas prácticas políticas si usted analiza hoy el discurso del presidente Novoa es de avivar el triunvirazo ya no con Isa sino con Lazo Correa Nebot y Lazo ¿Por qué? Porque su pasado próximo ¿No? El movimiento indígena no ha tenido como tal una representación importante en este periodo electoral pero es un es un poder político diez por ciento de del Ecuador representa al movimiento indígena pero aún así se están utilizando esas viejas políticas esas viejas artimañas de lo que era la clase política anterior ahora con un nuevo rostro con una mejor comunicación y con un nuevo enfoque estratégico pero aún así el nuevo Ecuador para mí desde lo social desde lo económico desde la seguridad y desde la política como la concedimos sigue siendo la misma desde diez quince años bueno todo está por verse y por darse estaremos muy pendientes yo quiero agradecer a Grace Jiménez consultora política por ayudarnos a entender un poco más el panorama político actual de caresta de elecciones de febrero y también bueno cómo está el gobierno actual que está postulándose para la reelección gracias Grace gracias por estar con nosotros quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes gracias por el espacio siempre es lindo regresar hoy a hacer un llamado a la reflexión más allá de cuánto del número de precandidatos que tenemos a ejercer el poder más importante en el país es necesario revisar quiénes son a quiénes representan pero que ya quede un presidente importante lo que hemos vivido con la vicepresidenta es necesario que hoy también quienes están postulando para la presidencia tengan un contexto y en conocimiento quienes les van a acompañar para no para que no volvamos a vivir lo que hemos vivido hoy en el Ecuador y que las mujeres que estamos participando en política no solo seamos el de lleno gracias a la ley de cuotas sino seamos actoras importantes dentro de la política regional nacional y sobre todo internacional gracias verón gracias a Grace Jiménez consultora política amigos las ocho y tres vamos a ir un corte comercial volvemos enseguida para seguir hablando acerca de la situación política en este caso las pretensiones de la denuncia electoral de la vicepresidenta verónica en contra del presidente también vamos a hablar sobre quito por supuesto la posibilidad de ampliar el metro de quito y además de esta polémica de los autos nuevos que compraron en el municipio de quito para sus concejales volvemos enseguida con estos temas la que está haciendo en contra de la por supuesto que y además de la son las latitudes de la